La gente dice que a mi ya me tienen arreglado Porque yo en mi casa soy el bobo de los mandados Y allí voy pa' arriba y pa' abajo, corriendo desesperado Todos me caen a mí, al bobo de los mandados Que vaya por las arepas y la lacha pa'l cacao Y eso es pa' arriba y pa' abajo, el bobo de los mandados Que vaya por las arepas y la lacha pa'l cacao Y eso es pa' arriba y pa' abajo, el bobo de los mandados El bobo de los mandados, el bobo de los mandados Ya tengo callo en la espalda de tanto cargar mercado El bobo de los mandados, el bobo de los mandados Eso me pasa por ser el bobo de los mandados El bobo de los mandados Claro, aquí a ver si la gallina puso los huevos morados Y de su vida revise, a ver si el perro ha almorzao Que vaya por las arepas y la lacha pa'l cacao Y eso es pa' arriba y pa' abajo, el bobo de los mandados El bobo de los mandados, el bobo de los mandados Ya tengo callo en la espalda de tanto cargar mercado El bobo de los mandados, el bobo de los mandados Eso me pasa por ser el bobo de los mandados Dale a ser requinto, Alfredo Ahí se voy ¡Ay, qué rico! El bobo de los mandados, el bobo de los mandados Ya tengo callo en la espalda de tanto cargar mercado El bobo de los mandados, el bobo de los mandados Eso me pasa por ser el bobo de los mandados ¡Jejeje!